¿Qué tal amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes analizando cada una de las jugadas. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega Estudiantes de la Plata contra Independiente. Como siempre un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Leandro Díaz. Buen trabajo de la defensa. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Rodríguez. Esa pelota ha salido al lateral. No consigue robar el balón y será lateral. El estado físico del equipo visitante va a ser puesto a prueba hoy y debe estar 10 puntos para poder superarla si lo que quieren es presionar permanentemente. Al contrario, es totalmente necesario, justo e indispensable tener un estado físico impecable. ¡Ahí se viene lo va a tener! ¡Blenco! ¡Gron refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! ¡Esa pelota que lleva de vivo! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Perdieron la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Silvio Romero. Se metió justo a tiempo. Va a tirar el cinto y lleva peligro. Lejos se va la pelota. Sánchez Miño. Avance en carrera con la pelota controlada. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Pase bastante peligroso. ¡Brillente el arquero! Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Lo sacaron en la línea. Está para ver la repetición. El arquero lo tiene en las manos. Nadie se la va a quitar. Yo creo que lo único... Avance y Vais que se comió una muto. ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí. Porque si te la riegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron. Y la pelota que se equivocaron se convirtió en gol. ¡Domingo Blanco! Hablar de Independiente es hablar de ese reinado de copas a nivel continental, ¿no, Mario? La verdad es que Independiente tuvo una época envidiada por muchos otros equipos. Porque no en vano le llamaban el rey de copas. Perdieron la pelota. ¡Domingo Blanco! ¡Domingo Blanco! ¡Transporta el balón! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Es buena esa pelota! ¡Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento! Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado en gol también. ¡Hay peligro en el paseo, ojo! ¡Grancintro! Y con elegancia revienta la pelota. ¿Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor? Nada de eso va a andar comprando el árbitro. ¡Siga, siga! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Hay llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Sánchez Miño! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Desde la banda puedes entrar! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Qué linda boncha! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! ¡Atentos que lo que se viene es un cambio! ¡Y llegaron a apurar este jugador! ¡Atentos que parece buena! ¡Tiene ganas de tiro en el centro! ¡Uno se la pasa el otro! ¡El otro se la pasa aquel! ¡Y aquel se la pasa uno! ¡Así están jugando nada más! ¡Y así nomás se le fue la pelota! ¡Veamos que hace a ver si lo aprovecha! ¡Bum! ¡El disparo fue con mucha galleta! ¡Pero le faltó leche! ¡Sí! ¡Hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal! ¡Atentos con esta que es clara ocasión de gol! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Qué lente de la plata! ¡Golazo! Lo venían masticando, lo venían buscando y al final lo han conseguido. Se escapó, se fue solo al ataque Mario y en la contra termina festejando. ¡Vaya pedazo de contragolpe solito! ¡Hizo todo y hasta lo definió! ¡Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado! ¡Y por ahora el marcador está 2 a 0! ¡Bien filtrado el pase por ahí! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Claro! ¡Si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Parece que ha confundido los colores de la camiseta! ¡Pase equivocado y la pelota se escapa! ¡Ha llegado bien el juego del contrario! ¡A continuación el lateral! ¡Va a tirar el cinto y lleva peligro! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Pablo Hernández! ¡Se acercarán al rival! ¡Nuevamente el arquero! ¡Estado excepcional! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Y esta jugada no llega a nada! ¡Y con estos disparos pretenden hacerle daño! ¡Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos! ¡Sebastián Palacios! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Buena pelota! ¡Arquerazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Córner al corazón del área! ¡Bueno lo han intentado pero no puede ser! ¡Se acabó el partido! ¡El equipo local se lleva la victoria! Lo único que le puedo decir señores que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más pero el resultado es muy muy apretado a pesar que fueron los mejores Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo ¡Gracias!